¿Cómo le fue a Santos en Ciencias y Tecnología? Pues, haber tenido ocho directores de conciencias en ocho años, pues es muy mala, muy mal resultado. Es un poco un desconocimiento de lo importante que es la ciencia, la tecnología y la innovación para proyectar a un país en el siglo XXI. Entonces, nos preocupa mucho eso y nos manifestamos en una carta abierta que le mandamos al presidente de la República una vez tomó la decisión de declarar insubsistente a César Ocampo. Es muy poco el que puede desarrollar el nuevo director o la persona que está a punto de no ser más encargado sino de ser director, que es Alejandro Laya. Tiene de ventaja que él conoce la institución y lleva unos años en la institución, sin embargo, pues es un año difícil desde el punto de vista de las entidades públicas porque es un año en donde se van a cerrar procesos. Y él va a cerrar procesos que iniciaron tres directores anteriores, entonces pues va a ser un año bastante difícil. Pero además de eso es un año electoral en donde también va a haber movimientos de intereses políticos y eso pues para la ciencia es muy malo porque lo que nosotros necesitamos es unos recursos estables, unos recursos garantizados de tal manera que los grupos de investigación puedan seguir haciendo las investigaciones que le interesan al país y que le interesan al mundo que desde Colombia... ¡Gracias!